Compadre Music, ya, ya Tienes la virtud de ser feliz Para remediar mis penas Por eso te canto a ti Mas se que tu te iras Tal vez no volveras Y en este todo en mi No hay soledad Por eso amor No digas adiós Porque tienes la virtud de ser feliz Para remediar mis penas Por eso te canto a ti Mas se que tu te iras Tal vez no volverás Y en este todo en mi No hay soledad Por eso amor No digas adiós No digas adiós Sé que tu te iras Quizá no volverás Por eso mismo amor No me digas adiós